Esta semana se tendrán condiciones más húmedas y de vientos moderados la mayor parte de los días. Los vientos alicios, al estar moderados, favorecerán el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical al sur del país, por lo que se tendrán aguaceros vespertinos durante la mayor parte de la semana en esta zona. Por esa razón, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, por medio del Centro de Operaciones de Emergencia, declaró alerta amarilla para el Pacífico Sur del país, por lo que la institución solicita tomar las siguientes medidas. A los comités municipales de emergencias e instituciones monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del Instituto Meteorológico Nacional. Mantenerse activos y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones. Establecer comunicación permanente con los comités comunales de emergencia. Revisar los inventarios de recursos disponibles para la atención de población afectada. Y en el caso de la población en general, principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan por parte de las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal. Extremar precauciones en las partes montañosas del país, tales como son parques nacionales, áreas volcánicas y otros. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como caída de árboles o deslizamientos. Mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud y otras autoridades por la pandemia de COVID-19 que afecta el territorio nacional.